¿Querés repasar los temas del día? Sí, quiero los títulos. Sí, quiero los títulos y después ampliamos con un móvil. Naira, marcha y adiós en medio de la conmoción que se vive en Junín por el crimen de la chica de 17 años. Allegados marcharon para pedir justicia. Sus restos son velados desde anoche hasta esta tarde cuando su cuerpo se ha cremado en el cementerio local. La habían atacado a la salida del colegio. Las tres detenidas, 16, 22 y 29 años, se negaron a declarar. Federico Cash murió anoche durante un choque en la Ruta Nacional 152 en La Pampa. En el vehículo en el que viajaba, la policía encontró folletos de su hija que está desaparecida desde 2011. El hombre tenía 70 años. Turista asesinado en Mendoza, era un neozelandés de 31 años. Ocurrió a la tarde, cerca del Estadio Mundialista, en la zona muy transitada, un lugar turístico. Caminaba acompañado de otras dos personas, también extranjeros. Los motochorros lo tiraron al suelo para robarle el bolso. Un forcejeo le dispararon. Por ahora no hay detenidos. La virlaron a los 13 y no la dejan abortar. La madre de la víctima lo solicitó hace ya un tiempo. Los médicos explicaron que la práctica podría ser riesgosa para la vida de la menor. 23 semanas de gestación, el embarazo. La menor habría sido violada en noviembre pasado. Su madre dice que se enteró en marzo, hizo dos denuncias en la comisaría de Moreno. Detenido con una menor en un hotel. Es un hombre de 59 años. Lo apresaron cuando ingresaba al lugar con una chica de 16, en Balvanera. Los vecinos denuncian que hay menores que son obligadas a prostituirse en la zona. Bueno, ahí están los temas más importantes en esta mañana. El último que surgió de todos ellos.